¿Qué es Aguas Santa Fecinas? Aquí van a poder apreciar el módulo nuestro trabajando, tiene el logo de aguas como para que no haya confusiones o tareas de mantenimiento que a lo mejor tenemos en distintas partes de la red. En ese sentido, bueno, la semana pasada surgieron algunas cuestiones de confusión porque la gente al percibir este tipo de acciones no tiene claro si están volcando líquido o si están extrayendo líquido, es decir, con objeto de limpieza de las bocas de registro. Es muy difícil saber qué está pasando en el lugar, por eso no quiero juzgar a quienes hayan hecho los comentarios oportunos. Si nosotros tenemos en Maygorrea los dos tipos de situaciones, en algunos lugares estamos haciendo tareas de limpieza, siempre cuando se trabaja con el líquido cloacal va a haber olor en el sector, así que le puede caber la duda si se está volcando o se está sustrayendo el líquido de ahí. Pero también tenemos situaciones de anomalía como las que comentábamos en otros medios, respecto a que hay camiones atmosféricos que no se dirigen al vaciadero y siguen utilizando nuestras redes para volcarlo. Que serían los casos que no estarían permitidos y estarían totalmente fuera de procedimiento. Que es en esa parte donde apelábamos a la gente a que nos indique el dominio, si veía fuera de un horario normal o fuera de un horario diurno, porque generalmente lo hacen en horario nocturno para que no se los aprecie, de tareas de volcamiento. Pero si ven gente de Agua Santa Fecina o en nuestro camión trabajando en conjunto con otros camiones, que no se preocupen porque son tareas de mantenimiento. Ana Bel, hay muchas empresas aquí de camiones atmosféricos, ¿tienen estadística cuántos ingresan realmente aquí al vaciadero que se inauguró hace muy poco tiempo? Bueno, hubo dos etapas. Una anterior a la clausura de la laguna que estaban utilizando en Capitán Bermúdez, que la clausura fue reciente, desde el mes de agosto, digamos, de parte del Ministerio, donde hasta esa época te puedo asegurar que ningún camión de la zona, tanto sea ni de Bermúdez, ni de Baigorria, o al menos de zonas aledañas, se dirigían al vaciadero de Baigorria. Se estaban recibiendo únicamente camiones de Rosario, que por una cuestión de cercanía preferían a lo mejor, en vez de ir a zona sur, venir hacia el norte, hacia el lado de Baigorria. No estábamos recibiendo camiones de la zona, eso te lo puedo asegurar. A partir de agosto tuvimos varias consultas, muchas en nuestra oficina comercial, otras en oficinas comerciales cercanas, como Bermúdez o zona norte de Rosario, donde han venido administrativamente a regularizarse las empresas locales, a presentar toda su documentación, se les dio de alta, y entonces ahora sí estamos recibiendo en el vaciadero de Granadero Baigorria camiones locales. En Baigorria no hay muchas empresas radicadas comercialmente en Baigorria, sí hay muchas más en Capitán Bermúdez, y nos consta al menos de que el 70% de las empresas habilitadas comercialmente en estas dos ciudades están viniendo a nuestro vaciadero. La regularidad con lo que hacen, no lo podría precisar en este momento, pero bueno, cabe destacar de que ellos mismos incluso están haciendo de manera continua las visitas porque nos han manifestado la necesidad de ampliar el horario, nos han manifestado la necesidad de ver incluso dos turnos de trabajo para sus comodidades. Así que todas estas inquietudes están recibidas de nuestra parte, y en esto apelamos a un trabajo en conjunto para que ellos puedan seguir viniendo y nosotros poder seguir recibiendo. Ahora después entonces, la clausura en la laguna en Capitán Bermúdez, el único lugar que ha quedado ahora oficialmente para poder vertir es aquí en Baigorria. Sí, de hecho desde el principio de año siempre fue este el lugar habilitado, solo que se les dio un tiempo como para que ellos adecúen todo lo que tiene que ver con la administración, fueron notificados, fueron notificados a todos los municipios de la zona también, hasta que esperábamos la actuación de parte del Ministerio de la Provincia, que son los únicos habilitados para la clausura de ese campo. Pero hasta ese momento era arbitrario, algunos seguían yendo a la laguna, otros nos visitaban o preguntaban, nos interiorizaban, o hacían algunos viajes a la laguna y otros a los aseaderos. El costo no es de mucho, la verdad que tiene un costo ínfimo por camión, que sí por supuesto está adecuado ahora con el aumento de la tarifa de agua de Santa Fecina, porque cada aumento que controle la tarifa de aguas también va a perjudicar el factor que ellos están cobrando allí. Pero se está movilizando, que en principio es muy positivo, porque teníamos la negativa antes todo, bueno, es decir, en este momento estamos en un momento de transición y se están movilizando los camiones a hacer realmente lo que corresponde en la zona, que es ir al vaciadero de Granadero Baigorria. Bueno, Anabel, se viene la instalación por parte de la empresa de medidores, van a arrancar con Barrio Paraíso. Sí, de hecho ya fueron notificados, muchos han recibido notas en sus domicilios y también nos han consultado en la oficina comercial. La empresa tiene obligación de colocar este año una determinada cantidad de medidores, en el caso de Granadero Baigorria no van a ser muchos en número, pero vamos a hacer una primera etapa que va a tener continuidad durante el 2015, abarcando en primera instancia los barrios que tienen agua y cloaca, con la idea de racionalizar el servicio y también apuntar a una menor evacuación al sistema cloacal. Y en una siguiente etapa van a ser notificados otros usuarios que solamente tienen el servicio de agua hoy en día, porque las obras de cloacas ejecutadas por la municipalidad están avanzando en un grado realmente amplio, por lo cual que en un futuro cercano estaríamos hablando de un radio servido de agua y cloaca también para aquellos usuarios que hoy en día son solo de agua. La idea es que Baigorria crezca en cantidad de medidores, que todos trabajemos en conjunto por un uso racional del servicio y la única manera que tiene la empresa de hacerlo es haciendo la instalación de medidores que no tiene costo, lo absorbe la empresa, pero por supuesto que en algunos casos algunos usuarios no están de acuerdo. En este caso quiero recordarles lo mismo que dice la nota que les enviamos, que es un derecho que admite la ley que nosotros tenemos en el marco de un acuerdo paritario y que todo lo que tenga que ver con el marco legal está por supuestamente acordado ya desde la parte política de nuestra empresa, por lo cual es nuestra obligación, es parte de nuestro derecho tratar de hacer el uso racional del agua y el único método que tenemos en estas circunstancias es la instalación del medidor. Y a aquellos que no llega el medidor por ahora, si se ha actualizado la facturación por metros cubiernos. Sí, en paralelo hubo un operativo que empezó mucho antes de la instalación de medidores, fue a principio de año exactamente, Valgorria en este año ya estaría cumplimentando casi toda la ciudad, donde se tomó un vuelo del API del 2011 y se chequearon los datos que tenía la base de datos de Agua Santa Fecina en contraprestación con este dato que nos dio el API. En ese sentido, si había alguna diferencia, se instó a los usuarios a que presenten la documentación para avalarla y en el caso de que no tuviera documentación, nosotros actualizábamos esa cantidad de metros cubiertos que según ese vuelo figuraban en la factura. Así que convengamos que este año fueron varias cuestiones comerciales que de alguna manera alguno de los usuarios de Granadero, Valgorria, sea en la parte norte, centro, sur, a vida cuenta, se ha notificado. Es decir, por alguno de estos motivos, de todos estos operativos que estamos haciendo comerciales, ha tenido seguramente alguna novedad. Como te decía, esto está finalizando, creo que ya para el año que viene no nos van a quedar zonas y es un vuelo que está bastante actualizado, pero sin embargo no es un vuelo 2014, por lo cual también apelamos a que si de alguna manera regularizó la situación ante el municipio, que por favor se acerque para regularizar la situación ante Aguas Santa Fecina en el caso de que la facturación sea por metros cuadrados, porque va a evitar de esa manera que nosotros también hagamos uso de otro derecho que está en parte de la ley que nos regula, que es que podemos cobrar intereses o punitorios hacia la fecha establecida donde supuestamente se edificó.